Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, a pesar de no tener actividad en el marco del PSG durante los partidos desde hace, ojo, más de 5 meses, el ánimo y espíritu de Keylor Navas durante los entrenamientos parece no decaer. Y es que en un vídeo de las prácticas previo al partido ante el Maccabi Haifa de Israel de este martes partido de la Champions League, el tico mostró una combinación de habilidad y destreza con el balón. De ello, de Keylor Navas y de Neymar Jr. vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti, suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues en un vídeo publicado en redes sociales se ve a Keylor Navas junto a su compañero y amigo Neymar, que por cierto, si quieres estar enterado de toda la actualidad relacionada con el metático Keylor Navas, oye, motivo de más para que estés suscrito y para que actives la campanita para así no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias de todo corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues Keylor Navas luce contento haciendo acrobacias y jueguitos en el que demuestra una vez más que no es de esos porteros que no sabe qué hacer con la pecosa en los pies. Y a menos de un mes de Qatar 2022, el metacostarricense no cuenta con minutos en cancha, ya que ya lo sabéis, el técnico Christoph Kaltier ha dejado clara, clarísima, su elección por Gianluigi Donnarumma. Un Donnarumma que, por cierto, no estará en la Copa del Mundo. Pero, bueno, creo que Keylor Navas está de buen humor, en parte porque sabe que dentro de poco va a jugar el Mundial de Qatar 2022 y porque sabe que su pesadilla en el PSG va acabándose en enero. Dejará al club, aunque eso sí, dejará muy buenos amigos como Neymar y una profesionalidad intachable. Si quieres ver el vídeo en el cual Keylor y Neymar se divierten en los entrenamientos del PSG, en la descripción de este vídeo te lo dejo para que le eches un vistazo y más abajo tendrás productos relacionados con Keylor Navas y con el mundo del fútbol por si te interesa alguno y si te decides a comprar alguno de ellos que sepas que estarás colaborando con el canal. Y si no, igualmente estoy encantado de que hayas llegado aquí hasta el final de este vídeo de nuestro lado. Si te ha gustado, deja un buen like y suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.